A seguir bailando esta noche ¡Vámonos! ¡A ritmo de banda, compadre! ¡Eso! ¡A ritmo! Y para el primerísimo Ebencio, Ponce El rey del pegante ¡Échale, Ebencio! ¡Échale, Ebencio! ¡21! Para el... El primo El espíritu, compadre ¡Abre las abuelas, vamos a ver esta noche! ¡Eh! ¡Échale! El amoral es un pari que le gusta la música ¡Bando contento! ¡Hay un cuerpo para taco! Y esto lo presenta Promociones en Aguasteca ¡A Willy! Con Terrey y New York ¡Eso! ¡Chuchuchuchuchuchuchuchu! ¡Ay, hoy! ¡De-de-de-de-de-de! ¡Charlie! ¡Muévale los pingones, divas! ¡Al tantoroso Lidio! ¡Eso! ¡Eso! ¿Y cómo no bailan los rapazes de Chico Tepe de la Cruz? ¡Eso no va! ¡Eso no va! ¡Salud para donde la Cruz se está bailando! ¡Rasil como el fiel! ¡Saludos! ¡Eso! ¡A la gente de Guayabos, grandes, tanto yuca y familia Pérez, el ángel, para Gregorio! ¡Saludos! ¡A los otros amigos Juan Bernardo, Ruyo Flores y Tabacho Maizlando! ¡A la Porto Nando! ¡Súper Amor! ¡Ricali! ¡Venga, venga, venga! ¡Mueve a los frijoles comadre! ¡Eso! ¡Vamos con el sabor! ¡Apatellenos, apatellenos esta noche! ¡A levantar polvo mi gente! ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Miramos, Berito con las ruedas! ¡Ay, no más! ¡Vamos a empezar con las ruedas con Berito! ¡Miramos a música banda con Berito! ¡Legando pulvo! ¡Jujú! ¡Va! ¡Y sigue haciendo música! ¡La historia continúa! ¡Ay, no más! ¡Chantes Grupo Súper Súper! Amor Seguimos con más ¡A ritmo de banda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Baila sabroso, papároso y limpio, paparito! Mi recuerdo, paparito, es Charlie y su grupo ¡Súbete su pez! ¡Amor! ¡El Consentido de Hidalgo! ¡Basta! La Branca de Tecual, de la Cruz, compadre Tantuyuta Chico de Pe Y hasta Benito Juárez, de la Cruz, compadre ¡Lo ven hasta bruto! ¡Seguro, seguro! ¡Epa de Roger Laraba! ¡Hasta la Sultana del Norte, con Terribullo! ¡Galajara, porfirio! ¡De la Sultana del Norte, con Guadalajara! ¡Saludos para el Tremendizo, me va! ¡Con la reta allá por... ¡Jotorreino, vale ojo, trito! ¡Érico Gonzalo! ¡Rey! ¡Oye la gente de Chocla! ¡Saludos! ¡La gente de Iscatepec! ¡Esta noche presente! ¡Venga, venga! ¡Oye la! ¡Muévanle a los brinjoles, comadre! ¡Alto Corazo Lumpio! ¡Bueno! ¡Eso, eso, eso te gusta! ¡Eso te gusta! ¡Esa para el camino, por Fermato Morales! ¡Salud a todos! ¡Roby Morales! ¡Goyo Rivera! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa a los brinjoles, por Fermato Morales! ¡Logales, abrazo, romperito! ¡Esa para el cobre, por allá! ¡Venga, compare para Giovanni! ¡Alla en Isisipi! ¡Eso! 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 ¡Así! 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 La raza de Teaca de Cucha La raza de Santa Cruz La raza de Piedra y para sí señor ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Y el concertino de Hidalgo! ¡Eso! ¡El rey de la banda electrónica! ¡Ejepa! ¡Ju-jua! ¡Chipi-tutti, chipi-tutti! Pero, ¿de la cual y chico, compadre? ¡Eh! 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 ¡La familia Bautista! ¡Tremendísimo! ¡Cuando a nuestro barrio! ¡Amiro, amigo! ¡Amiro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es el Rotary! ¡Amiro, amigo! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Calgo, rangsit, tángale! ¡ capacity! ¡ La raza de Calzacán Hidalgo Barrio Salagüecita, un beso duro El barrio Mirador, compadito Dice tira, compadito Dice tira, compadito Dice tira del Junior Combinos, abrazo Que quiera bailadora, Sergi Junior Que quiera bailadora, compadito Venga, compadito Solo, 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 solo A todas las malas, compadito Beso Y saludos a todos los infieles Que están bailando Empezando con los músicos Es el abuelo Para Inés Matríz Gracias por acompañarnos esta noche Ánimo, palimba Ánimo Seguro, primo ¡Morra! Gracias Eso Y con esto nos damos Gracias, Vicente Hermansen Ya nos vamos No les dimos a todos Sino que hasta la próxima, compadito La Luz del Vampiro ¡Esos! Eso Eso, eso, eso Y ten saludo, carnal ¡Esos! ¡Esos! La luz al vampiro Ahí no va, ahí no va, ahí no va Jujú, pa Tremetísimo, rico De San Francisco Chuta Pérez Cruz El nombre de la experiencia musical Promociones en la Huasteca La presión del exclusivo para ti Charly y su grupo Súper, súper Amor Un saludo con mucho respeto Para Napo y su cariño Putsutar Es el Grotiste Cargo Chuta Y no más, y no más, y no más Comerito Ya los guapos, ya los guapos Eso En ver a todos los locutores Y programadores de radio Eso, paparito Ándale Se lo forma tapa Desquitúte Segundo Tremetísimo, pescadito Lo bailas a brazo Eso, eso, eso Así, así, así Ya lo vamos Muchas gracias Esto fue Charly y su grupo Súper, súper Amor El consentido de Hidalgo El consentido de Hidalgo